Ya lo vieron, todo esto. Todo esto que no es el salario mínimo, porque ¡ah, cómo cuesta mantenerlo! ¡Richard! ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bien podría ser Ricky Ricón, fíjate. Ah, sí podría ser también, ¿por qué no? Ricky Ricón de sus músculos. De todo su ajá. De todo su ajá. Y de su acuya, también. Les tengo una rutinita de... Vete, vete, vámonos para acá, adelante, mi amor. Hoy de brazo, les tengo una rutina de brazo. ¡Ay, eso cómo duele! Sí, efectivamente, la vez pasada trabajamos la parte inferior, que fue pierna. ¿Me lo acuerdo? ¿Todavía mi cuerpo lo recuerda? Así es. Y entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que es brazo. Ajá, ok. Vamos a enfocarnos en la parte inferior, que va a ser bíceps, tríceps y antebrazos. Y obviamente, con las cosas que tenemos en casa, si no tenemos mancuernas, que si no tenemos barras, pues con unas botellitas de agua. Estoy viendo que está padrísimo esto. Mire usted. Tú lo trabajas. Hace tal cual. El palo de escoba, que no tengo dinero para ir al gimnasio, que me queda muy lejos el gym, que no sé quién sabe qué, quién sabe qué. No, no, no. No hay pretextos. El palo de la escoba, dos litros de agua y cuboles. Y con esto podemos hacer una rutina en la casa, de brazo, súper completa, 20, 25 minutos y ya. Oye, pero por ejemplo, tú que ya hay músculo, que ya necesita un poquito más de peso, le puedes poner botellas más grandes, ¿no? La paga necesariamente unas garrafas. O unos garrafones. A ver, ¿me dejas como sopesar el asunto? Ah, mira, esto está, esto está, pero súper a gusto. Son dos litros. O sea, aquí vale a dos kilos. Dos kilos, efectivamente. Podría meterle dos botellas de dos litros de cada lado para tener cuatro porque ya estoy más power. Así es. Me siento, digo, haré tres, pero no importa. Y tú a este tema podemos hacer la rutina súper práctica. Y vas caminando por el parque. Ah, no, yo voy por mi casa, dándole la vuelta a los vecinos. ¿Qué van a querer o se lo echo al perro? Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con la rutina? Venga. ¿Me parece fantástico? Te vamos a estar viendo desde acá. Ok. Usted, déselo con todo. Recuerden que son cuatro de quince, cuatro de quince repeticiones. Vamos a hacer ocho ejercicios, cuatro de bíceps, cuatro de tríceps para hacer el... Ocho ejercicios. Como por ahí del séptimo regresamos para echarte gorras. ¿Va? Órale. Venga, vele. Entonces, empezamos para hacer bíceps, ok. Ahora vamos a hacer martillos. Aquí vamos a hacer cuatro de quinceps. Los codos estáticos, no se mueven. Ok, tres, cuatro, cinco, ok. Esto lo vamos a alternar con la barra. Es en biserie, ok. Es en biserie. Venga. Y vamos a hacer igual, cuatro de quince, aquí. O sea, hago uno, dos, tres, trece, catorce y quince. Quince. Van a hacer cuatro veces cuatro de quince, estos dos ejercicios. ¿Y descansa tantito? Descansamos entre cada biserie, vamos a descansar de cuarenta a un minuto. Ok. Posteriormente vamos a hacer otros ejercicios que es doble bíceps, doble bíceps, aquí. Ok, a ver. Uno, dos, tres, hasta quince. Ok. Quince. Este otro ejercicio lo vamos a alternar con... Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias, gracias. ¿Qué huele? Ok. Este ejercicio se llama concentrado. Nos vamos a sentar. Ajá. Vamos a recargar el codo en la pierna y vamos a hacer concentrado igual, cuatro de quince. Cuatro de quince de un brazo y cuatro de quince del otro brazo. A ver, yo quiero probar ese. Ok. A ver, permítame. Claro que sí. Entonces, te sientas. Entonces, me siento. Ok, espalda recta, agachadita. Ahí. Ajá. El codo recargado nada más. Ajá. Ok, un poquito más metido ahí, en la pierna. Acá. Ajá. Y ahí hacemos cuatro de quince. Y ahí lo voy levantando. Efectivamente. Me tengo que concentrar en qué... En el músculo. Debes de contraer el músculo. Claro, el músculo que estamos trabajando lo debes de contraer. O sea, yo decir, quiero que la fuerza esté aquí. Exactamente. Venga, vamos. Quiero que la fuerza me acompañe. Cuatro de quince. Que la fuerza esté conmigo. Y hago quince y cambio manita. Y cuatro de quince. Y chucuchú. Ok, así es. Muy bien. Y ahí ya trabajamos ya el bíceps. Aunque tiene poquita agua, sí se siente la fuerza que estoy haciendo aquí, ¿eh? Efectivamente. Ya me dolió. Y si no, podemos aumentar el peso con botellas más grandes. Ah, lo puedo hacer con una de un litro. Efectivamente. Perfecto. Ok. Ya llevamos este, el martillo. Ahora vamos a hacer tríceps. Vamos a hacer tríceps. La parte del salero, ¿no? El salerito. Ay, Jesús, de Veracruz. Así es. Así es, ¿cierto? Efectivamente. Pata de mula. Así es, pata de mula. A ver. Entonces, mira. Con las dos manos, igual, espalda recta. ¿Sí? Los codos arriba. Los codos arriba. Ok, los codos arriba. Sin mover el codo nada más. Con contraer el músculo igual. Es para tríceps este. Ok. Cuatro de quince. Oye, ¿verdad está bueno para recibir al marido? A ver, préstamelo. Así es. Así de, dindón. No, y aparte, aparte haciendo ejercicio, pues te va a recibir. En la noche. Dindón. Cuatro de quince. ¿Qué pasó, mi amor? Vente a hacer ejercicio conmigo, ¿por qué no? Aquí casual. O no sé qué sería mejor si casual es el vecino el que está tocando. Así, ¿no? O a la puerta. Fíjate, ¿cómo estaría que de pronto hacías de cuenta? Esta era mi casa. Ajá. Y esta era la ventana. Ay, la ventana. Y allá estaba el vecino. Y entonces yo estaba así de... Haciendo ejercicio. No me... No me ve. Hola. ¿Casual? No, hombre, estaba... No, y aparte te ven... Tiene doble propósito. Ejercitando, pues efectivamente doble propósito. Oye, sí duele. Sí duele, ¿no? Y aparte hay que contraer el músculo. Y el último ejercicio, nada más para hacer, ok, es copa a una mano. Copa a una mano. Fíjate. Aquí igual también se ve. Este está bueno porque... ¿Para qué? Igual en la otra ventana, o sea, acá está el que me gusta, pero acá está la que me cae mal. La que está... Entonces está así de... ¿Qué pasó, vecinita? ¿Qué pasó, vecinita? Efectivamente. ¿Qué huele? Sí, así es. Súper práctico para hacer en casa los ejercicios. Buenísimo. Buenísimo.